Los veo bailando con tanta ilusión, perdidos de uno en el otro de amor Enamorados de todos los dos, no necesitan más Antes era suficiente mi amor, yo era un héroe en su corazón Ella significa un mundo para mí, así que protégela por favor El tiempo pasó y la vida cambió, yo no debo dejarla ir Yo primero la amé, primero la abracé, en mi corazón todo se lo traeré Yo la vi sonreír, por primera vez, desde ese momento mi vida cambié No me sé para que ya te encuentre, pero déjala ir, pero duele Perdóname Y se me hace difícil creer que esta mujer increíble que ves Sea esa niña a la que yo cuide, a la que le cantaba todo de mí Hoy les deseo todo lo mejor, pues tengo que volverlo a decir Yo primero la amé, primero la abracé, en mi corazón todo se lo traeré Yo la vi sonreír, por primera vez, desde ese momento mi vida cambié Yo la sé para que ya te encuentre, pero déjala ir, pero duele yo primero la amé Yo primero la amé Yo primero la amé, primero la amé Gracias.